Más de dólares, le resulta Hola que tal amigos de YouTube, bueno pues bienvenidos a un esperado video tutorial Les habla como siempre, Más de dólares Y bueno pues lo que hoy vamos a aprender en esta ocasión Hablaremos de como tener una PC libre de virus Hoy en día es casi inevitable que el sistema operativo de Windows En cualquiera de sus versiones esté libre de virus Ya que no vas a solo con tener un buen antivirus También se necesita de tomar algunas medidas extras Para comenzar no es recomendable tener dos antivirus instalados Ya que pueden crear conflictos en nuestro equipo También genera un consumo excesivo de recursos Y por lo tanto pone lenta nuestra PC Es por eso que aquí te damos algunas recomendaciones para tener tu PC completamente libre de virus Tip número 1 Tener un buen antivirus Recomiendo Kaspersky Honor 32 Que son los más sofisticados y que utilizan pocos recursos del PC Tip número 2 Tener siempre nuestro antivirus actualizado Ya que los virus se actualizan constantemente para penetrar el equipo Tip número 3 Aparte de todo lo que hemos mencionado Recomendamos tener un anti-spyware A diferencia de los antivirus Los anti-mailware o anti-spyware Detectan más drollanos spyware Que algunos antivirus no detectan Tip número 4 Navegar de forma segura A la hora de navegar por la web Se recomienda tener precaución de algunas páginas web Para esto te damos un tip Las páginas seguras deben tener siempre al inicio de su dirección H, T, T, P, dos puntos, diagonal, invertida, diagonal, invertida Esto permite saber que la página ha pasado por un escaneo de seguridad Y no tendremos problemas con esta página Tip número 5 Antes de abrir una USB de procedencia extraña Se recomienda hacer un escaneo antes de abrirla Ya que es el segundo lugar por lo que se infecta una PC El primer lugar es por ver pornografía Y bueno pues hasta aquí el tutorial de hoy Estoy seguro de que les ha servido Y espero les haya gustado Ya saben no olviden comentar, compartir, suscribirse al canal Y pedir tutoriales Ya estamos con todo Como podemos observar Vamos a armar una PC Gamer Ya próximamente estarán viendo el tutorial Estarán viendo como se arma Y si tú quieres armarla una como esta Pues es por eso que estoy subiendo Los unboxing y especificaciones De cada una de las piezas Que conforman la PC Gamer Master Bueno pues hasta aquí el video Y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial Hasta luego